¿Qué es el alcalde de Consuelo? ¿Qué es el alcalde de Consuelo? Es Next Generation Recycling, es una compañía multinacional. Hemos estado unidos al grupo de Moisés y Robinson desde el principio. Nuestra empresa es una empresa con más de 100 años de experiencia de cuatro generaciones. El grupo de nosotros está basado en Florida y desde la Florida cubrimos el mundo. Nosotros en el momento movemos más de 50.000 toneladas mensuales de productos. Y la función de nosotros no es solamente lo que llamamos la venta de la materia prima, sino que la función de nuestra compañía es ayudar a crecer al parque aquí. Y decimos cómo. Nosotros estamos produciendo materia prima aquí que en el momento se está mandando, enviando a otros países a transformar. Y la meta de nosotros es transformar aquí. Es decir, estamos ahora produciendo lo que llamamos hojuelas lavadas y en el futuro vamos a pelletizar esas hojuelas, vamos a llevarla a grado alimenticio y vamos a producir productos aquí como sean envases. Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestra organización una división que vende envases en Estados Unidos y hay un solo ranglón de productos que se hace de polipropileno. Tenemos la esperanza de poder traer esa fábrica aquí donde tenemos la capacidad en el momento ya de vender 20 millones de dólares en productos. Y estamos enseñándoles al país cómo lograr y llevarnos materia prima de calidad. Señor Molines, como usted acaba de señalar, esos son algunos de los pasos que ustedes van a ir dando, ¿verdad?, un poquito más adelante. Pero en este preciso momento, a partir de la operación de esta planta, la función de la empresa que usted representa, ¿cuál será? La de la colocación de lo que aquí se produce en el mercado internacional, ¿cómo lo harán? ¿Lo hacen a través de la Florida o va directo al destino, al cliente que lo solicita? ¿Cómo se hará eso? Nosotros tenemos contratos mundialmente con diferentes fábricas que utilizan el producto final. Es decir, las hojuelas que producimos aquí se las llevamos a manufactureros directamente con contratos a largo plazo. Cuando hablamos de una hojuela, ¿de qué estamos hablando? De un pedacito de plástico cortado, lavado, limpio. Parece como cornflakes. Ok. Pequeños bolitos. Es una hojuela, por eso lo llamamos. ¿Y eso para qué se utiliza? ¿Qué pueden hacer con eso? Con eso se hacen tuberías, las tuberías corrugadas donde van los alambres, por ejemplo. Se utilizan para hacer envases tales, se utilizan para hacer bolsas plásticas, se utilizan además para hacer poncheras, envases diferentes. Y un componente principal es que las empresas mundiales están comprometidas con integrar las resinas recicladas a un 30% de su mezcla para hacer un producto nuevo. Es decir, compañías como Coca-Cola, compañías de compromiso moral muy grande con el medio ambiente, han decidido que su meta es integrar un 30% de resinas recicladas, ¿ok? Para así contribuir a que se retire del medio ambiente esa resina, para evitar que vaya al mar. Por ejemplo, una vez yo salí aquí a pescar y salí hasta 50 millas afuera pescando y en todo el camino de Jaena hasta 50 millas habían plásticos. Eso es parte de lo que esta empresa va a evitar en el futuro que ese plástico llegue al mar. Porque aquí tenemos las costas y tenemos los ríos que vamos a contribuir a que todo eso no vaya al mar y no se quede en el medio ambiente. No es solamente la importancia de la planta, es el impacto en el medio ambiente. Es fabuloso. Lo que están haciendo aquí es muy bueno. Ingeniero Moliné, tanto por la pandemia que provocó el uso de muchas cosas con las que no estábamos asociados, como el face shield, que necesita plásticos que generalmente son reciclados y todo este cambio de hábitos, ¿cómo ha cambiado la demanda precisamente de lo que aquí se va a producir? ¿Qué tanto ha aumentado? Sí, por ejemplo, el face shield es hecho de botellas PET. Es una lámina que luego de hacer la ojuela se peletiza y se hace una lámina donde se termoforman. Es lo mismo que cuando compramos, por ejemplo, un pollo que tiene parte negra abajo y arriba es transparente, eso es PET también. Eso se puede hacer de esto. Por eso es la importancia de llevar la resina aquí a grado alimenticio. Porque ahí podemos reintegrarlo de una manera segura a productos que sean confiables, ¿ok? Por la responsabilidad de una planta tan linda como esta, tan profesionalmente diseñada. Bueno, muy bien. Vamos a darle paso, José Luis, al cambio, para que entonces regresemos con los constructores, los ingenieros Jorge Toirat y Luis Carrasquero, para también conocer los detalles que tienen que ver con la parte técnica y estructural del proyecto. Sin antes decir que también ya está con nosotros la representante del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República en esta importante provincia de San Pedro de Macorís, la compañera Araceli Villanueva Figueroa, la gobernadora provincial de esta importante provincia. Siga hablando, Felipe, siga ahí hablando. Y obviamente, dar las gracias, reiterado, al representante de Cristo en la Iglesia, al Monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, que ha estado con nosotros hoy temprano. Y a los demás alcaldes, al alcalde de Consuelo, a Rafa, que ya lo hemos saludado, a Rafa Ortiz, al alcalde Juan Padilla, al alcalde de Consuelo, al alcalde de Consuelo, al alcalde de Consuelo, al alcalde de Consuelo, al alcalde de los regidores, Juan Polanco, también al presidente de la sala capitular, Luis de la Cruz, Antonio, el presidente de los derechos humanos de esta provincia, igual como a otros importantes comunitarios de la zona que se han acercado de manera espontaria, así como también al general Mora, representante de la Policía Nacional en esta provincia de San Pedro de Macorís. Desde la comunidad de Don Juan, en el distrito municipal del municipio de Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís, nos vamos a la pausa, venimos con más en este programa especial desde East Recycling, cambiando la forma de producir desechos y de volver a producir riqueza. Nos han traído una funda aquí de las abuelas. Se la lleva Rosendo del regalo. A ver, bolero, ¿qué hizo irse? A ver, bolero, ¿qué hizo irse? A esos no se comen allí. ¡Llévatelo junto! ¡Gracias!